vamos a ver el video con la tóxica minitóxica que están en el trampolín pero ahí viene la ahí viene la guarda mamá no te lo quites, no te lo quites, ya va a llover, no te lo quites ya esta minitóxica se quitó los zapatos, ya viene el agua ya, chingado ven, curran, cuéntelas, mira, ahí viene la guarda, vamos a ver, cuéntelos te dije que temporada fue está llorando para mí tu umbrella va, 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 va va, va, va va, va, va es que está llorando por qué corra, 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 corra 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 Ven, ven porque te asustas Nada más Goplé, ya se vino el agua Goplé Se viene Se vino el agua Goplé